Escuchar y reflexionar diariamente con la Palabra de Dios aumenta nuestra fe. Hoy puedes hacerlo con el Evangelio del Día, que podrás escuchar y ver cada día en nuestra Santa Misa desde la Capilla de Guadalupe Radio en Los Ángeles, California. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quienes han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden cinco pajarillos por dos monedas, sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios, y por lo que a ustedes toca todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para que cada día disfrutes de la Santa Misa Completa, descarga nuestra aplicación y registra tus datos gratuitamente. Hazlo ahora para continuar reflexionando con la Palabra de Dios y muchos más contenidos de bendición para ti. La Palabra de Dios